Canciones en tu corazón Te viven, te cantan, te cuentan sus sueños Y desgarran tu garganta Son canciones que matan Son canciones que matan Las escuchas y te llenan los oídos La verdad que me parece una experiencia muy linda Y está genial que nos den una oportunidad así Y nada, esperando para el 16 Para empezar esta nueva etapa y ver cómo termina Estaba bueno eso porque en este caso El tribuno nos da una oportunidad a nosotros, los artistas En este caso, de todo lo que han hablado Nos da muchas oportunidades